Hola y bienvenidos fans del Vigil Game, soy Leo y todos estamos aquí en... ¿Esto lo he hecho ya, verdad? No lo sé si lo he hecho. Creo que no. No, claro que no lo he hecho. Me faltaba una diapositiva la que conseguí cuando maté a la... Bueno, cuando huí de la buena señora. Está ahí. Así que a ver qué me cuentan y ahora mejoramos al personaje. Quizá estaba loco. Me sentía frustrado. Inútil. La bebida era lo único que mitigaba el dolor. Tanto tiempo desperdiciado. Podría haberme esforzado más. Mierda. No, hombre, no. No castigues, Sebastián. Cuando Mobius no quiere ser encontrado... No me justifique, Skidman. La cagué. Mira, Sebastián, no es momento de obsesionarse con el pasado. Ahora tienes que compensarlo. La autocompasión es lo que te condujo a la bebida. Tienes una oportunidad de recuperar lo que perdiste. No lo olvides. Duro, pero cierto. Tienes razón, Skidman. Gracias. ¿Por qué sois amigos? O sea, yo sigo manteniendo que Sebastián debería odiarla. Seguir odiándola. Bueno, 700. No es mucho. Tenemos 15.000. Para algo nos dará. Llaves no tengo, que es lo que me duele, tío. Que no logro pillar llaves. Me las está dejando todas, tío. No tengo llaves, ¿verdad? No me suena, vaya. Creo que hay munición, ¿verdad? Mira, de rifle. No, no tengo llaves desde aquí ya. No hay nada de malo en ser cuidadoso. ¿Tenemos? Ah, vale, sí. Tal vez debería pensar en aumentar sus habilidades en combatir. ¿Tú has tenido mucho ruido? Vale. A ver, si vamos a topar la rama del sigilo en la que estamos. Es que la rama del combate... Bueno, esto es pegar hostias mastochas. Esto no está mal en realidad. Anda. La ruta de la salud la ignoramos completamente. La de la recuperación todavía, ¿eh? Vamos a ir para la ruta de la recuperación. Vale. Nada más, ¿no? No puedo subirme al atletismo, creo yo. 5.000. Y esto para nada. No puedo ni subirme a la vida. Bueno, pues ya está. Así va bien. Estamos yendo un poco de un lado para otro. La ruta del sigilo la quería tener toda. Porque, ya ves tú. Vale. Pues nada, a continuar. A pegar tiros. No tenemos... No necesitamos vida, ¿no? No. Supongo que no te podrás mejorar el personaje a tope. Es como estar hecho para que no. Vale. A ver. ¿Dónde...? No sé por qué me abre aquí. Ah, no. Vale, porque es aquí. Ah, no. No, es este. El financiero. Vale. Ah, esto está aquí al lado. Oh, 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 oh. Vale, he sido poco sigiloso. Culpa mía. Joder. Ah, botella. Ah. 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 Bueno. Uh. Ah. Esta podemos recargarla. Ah, y he pillado también del rifle. Uy, qué guarrada. Uy, qué guarrada. No me guapas están. No me guapas están. Sé que no tienes Twitter, ¿eh, Sebastián? Este arte se vende bastante bien. No valoraste la actuación de mi hermosa oscura. Quizás esto te guste más. Pero bueno, serás puto. No, que alguien me ha ayudado. Pero bueno, serás puto. Te preparo para mi obra más grande hasta ahora. Pero no te mereces ser testigo de ella. No hasta que hayas aprendido a respetar mi arte. No me guapas en contra de estas dos señoras y me voy a juzgarlas. Escucha sus gritos. Los ecos de mi obra. Respetar el arte, ¿eh? Es hora de poner a prueba la teoría de Hoffman. Hostia, qué asco. Vale. Más allá, el refugio. Destruir las obras de arte, Estefano. Hostia, puta. Unexpected. Es el hojazo este. ¿Verdad? A ver. Sí. Es una pata del hojarro este. Hostia, cuánta gente no lo había visto. Quizá. Quizá ha hecho mucho ruido, ¿eh? Que viene. Ah. Quizá. Ven aquí. ¡Verdad! 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 He visto que ya tenía otro hacha Y ya estaría Ah, sí Ah, no, esta es la rota Bueno, me ha costado Bastante munición, pero Podría haber sido peor Todavía queda gente por ahí Coño Alguien le ha dicho a Estefano que se puede dar la vuelta por encima Ah, no, hay un agujero gigante ¡Ole! Digo Nadie le ha dicho a Estefano que puedes Ir por aquí Hombre, a ver, castellanos Bueno ¿Cómo explicártelo? Por ahí pasas Dejémoslo así y ya está A ver, que aquí había dos desgraciados Mira si no me ha visto Sí que me ha visto, sí Unespective Al final esto no ha merecido la pena Ni mierda Pero bueno Eh, tiene balas El informante este Ay, 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 ay Anda Está en el refugio este Error No, no esperaba La verdad A ver, ¿cómo? Estoy muerto Estoy muerto Estoy muertísimo Eh... Uh, gracias Vale Uy, que bruj Que visceral A ver Ha sido culpa mía Por darle a la caja La verdad Me está siguiendo Joder ¿Esto dónde es? Ah, vale Ahí está el tío Este que dispara Joder, ¿dónde va? Está loca Ahí se la podrá matar Seguro Seguro ¿Onda? Estos son los que están apilando cuerpos, ¿no? Cagué Porque ahora Ese se va a girar Está loca No, no, no No, no No, no ¡Ay! ¿Cómo? ¡Pero si le he dado! ¡Qué mentiroso! ¡Pero si le he dado! ¡Uh! ¡Corre! ¡Oye! ¡Ay! Pensaba que me cogí el hacha Bueno Mejorable, como siempre Pero le he dado, ¿eh? Que era la F y yo le he dado la F Lo que pasa es que no me lo ha querido contar Las que uso pocas son las de humo Podría usarlas más ¡Joder! Pues no es muy nerviosa La que grita Es que eso es en todos lados Nunca son muchas Pero hay cosas en todos lados ¡Oh, oh! ¡Ay, no! ¡Uh! Vale Pero bueno, tío Porque se da la vuelta Ya del almacén Este pequeño Encontré un cadáver que hay En el almacén Quiere decir que hay pros plus Ah, lo que decía el otro Almacén que hay cerca de pros plus No la marca, ¿no? No Hay que buscarlo manualmente No, por favor Dime que no sabe Donde estoy O algo así No, hombre, no No, hombre, no Se ha montado, tío Yo creo que la podemos Funjar, ¿eh? No, hombre, no No, hombre, no Ya está No tiene tanta vida Cuatro mil Pues bastante worth it Creo yo Para lo que Para lo que me cuesta ¿Por qué? Ah, porque ya la tengo No me quedan balas Pero Hay que buscar ese almacén Seguro que Que me quedan un, dos armas Porque hay dos espacios De mejora Que aún no Vamos a entrar ahí Mira, hay un montón de Movidas de estas Eh No está al otro lado De esto Claro Entiendo que solo hay Una Ah, no Hay varias Pero Pero Voy a ver Esa hija de puta No puede entrar aquí ¿Verdad? Tienen calor Tienen calor El bar La notación final Este es muy usado El bar Está reventado El negocio va bien Muchas caras nuevas En Union Últimamente Vienen a pontones Y tienen sed Si esto sigue así Por fin Permitirme Comprar algunos grifos De cerveza Bit se queja De la colmeación Pero yo creo Que cuanto más Mejor Siempre ha sido un gruñón Pero últimamente Se comporta De una forma muy rara Se sienta en su sitio Siempre Y mira más Los clientes nuevos Mientras no Los clientes Pero aquí no es Donde he entrado Antes Ah, pues no No sé yo Si es una foto O un cuadro Vaya O algo así O algo así Ha quedado muy videojueguil Él sabe que es un videojuego Me estoy No llores Te estás convirtiendo En arte Serás parte De mi oscura Ah, la carne Menos maleable Que el barro Más suave Que el mármol Realmente es el medio Perfecto Así no me puedo Concentrar Una escultura No necesita Una lengua Qué bárbaro Ay, la puta Que no ¿Qué? ¿Qué pasa? Ah Que viene Ah, que es una vidriera Tengo hacha Vale No me deja correr Hasta allá No estoy de acuerdo Y hay otro por allí Ferga Ferga, ferga Ahí sí me va a ver Ah, pues no Bueno Lo intento Vamos a recoger Hachas Realmente he hecho La perfecta He salido con un hacha Que era con la misma Con la que entré Me cargaba tres Sin gastar Y no solo la bala No me servía nada Tener dos hachas Así que bien Ahí creo que hay un pago Creo que hay un pago Por aquí Como Ahí está el cuadro Vale No me fío Esta cosa no se va a mover Bueno Ahí está Voy a pegar un tiro Y ya está Ay Ay Dios No pasó No pasó Mejor así La verdad De acuerdo De acuerdo Espero que tuvieras razón Acerca de destruir Estas cosas Allá vamos Joder Destruir la obra De ese monstruo Fue algo terapéutico Pero aún no he terminado Una más ¿Se va a enfadar o qué? Oye de verdad señora Por favor Me quedan balas Para reventarla Es que no lo sé Si pillo la esta de fuego Quizá Está en la puta puerta ¿Puedo? Rallo Ah Desde Ella puede entrar Vamos a imaginar que no puede entrar 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 Se escurrió No puede entrar, no puede entrar Lo que no sé es si le estoy haciendo daño Si verdad, porque se están perdiendo las cabezas No te vayas No me creo que nos desarrollaron y no supieran esto Aún me dará En serio Se murió Si se Me ha dado menos movida Bueno, me quedan siete balas de la pistola esta ¡Anda! Eso no lo sabía yo El agua conduce a electricidad ¡Claro! Ojalá lo sabía antes Ojalá lo sabía literalmente hace Un segundo después Mira pa' mi Eh Que susto A ver, aquí era el refugio, ¿verdad? O bueno ¿Dónde está el señor este? Que aquí había un señor No olvidemos Joder, van a rodearle Bueno Una pena, ¿no? Quizá pueda sorprenderlos Un poco de ruido más hechos, ¿eh? Anda Pero no me avises tanto culo ¿Qué es así? ¡Oh, oh! ¿Explosivo? Me quedo sin balas de nada Capaz Me quedo sin balas de nada Tengo de escopeta Creo que saben dónde estoy Sí que lo saben He tenido algún golpe de suerte Aquí que no veas ¡Oh! ¡Qué cabrón! Me sobran Creo que ese era el último Que no vengan más, por favor Me has salvado el culo No esperaba ayuda Eres del equipo de búsqueda ¿Cómo has acabado aquí? Estaba buscando algo ¿Y qué era ese algo? Estar aquí es peligroso Ven, hablemos en mi refugio Tú primero Vale Puedo un momento saquear todo lo que hay aquí Porque Literalmente estoy en bolas Anda Que útil hubiese sabido saber Por ser munición de escopeta Para mí Pero luego Anda Ah, el refugio Adelante Aquí no pueden entrar Gracias de nuevo por ayudarme Soy Sykes Sebastián Castellanos Castellanos, eh He oído hablar de ti Sobreviviste a lo de Beacon, ¿no? ¿Cómo sabes eso? Soy un programador de STEM Pero tengo otras habilidades Como piratear Informatic Le pongo un tiro en la boca Toda clase de cosas Que nadie más conoce Ni siquiera los otros miembros del equipo Entonces sabes quién es Lily Sí Todos estamos intentando encontrarla Aunque sin suerte por ahora Para eso estás aquí, ¿no? Eso es Pero si no puedes ayudarme con eso Entonces no tenemos nada más de qué hablar Buena suerte Eh, espera Puede que aún podamos ayudarnos el uno al otro Espero que sea buena Tengo una herida en el dedito Aquí hay un montón de cosas Que te podrían ser útiles Puedes llevártelas Por salvarme ahí fuera Si quieres oír mi propuesta Avísame ¿Qué onda? Pero serás puto Están cerradas Pero podría abrirlas Si me ayudas Serás hijo puta Soy el único que ha podido usar los espejos, ¿verdad? Me ha sido para los demás Los espejos no son nada Uy, mira el cafelito Hostia, esa taza te está... La he visto por dentro, ¿eh? Los castellanos Yo me lo pensaba dos veces Mira eso, qué asco Chaval, todo el mundo viviendo en la misma taza todo el rato A ver, ¿qué quieres tú? ¿Qué te iba a ser todo el rato? ¿Cómo podemos ayudarnos? Necesito que reinicies un servidor en la médula Debería ser bastante fácil Siempre que no haya monstruos cerca Está ubicado aquí Espera, aún no he aceptado nada ¿Qué saco yo de esto? Si haces esto por mí Puedo abrirte todos los depósitos de suministros ¿Y tú qué ganas? Si enciendes el servidor Tal vez pueda encontrar otra forma de salir de Union ¿De verdad existe una forma de salir de Union? No estoy del todo seguro Pero sí sé que voy a intentarlo Han perdido el contacto con Stem Estamos totalmente aislados Si no encontramos el núcleo Todos moriremos aquí A menos que encuentre una salida ¿Cómo es eso posible? ¿De verdad quieres perder el tiempo hablando de tecnicismos? ¿Sólo tengo que encenderlo? ¿Qué pasó para que se desconectase el servidor? Solo digo que si enciendes ese servidor Puedo intentarlo Mira, este sitio se está viniendo abajo Me sorprende que haya algo que funcione Pero la verdad Es probable que Mobius lo apagase Tienen toda clase de protocolos de emergencia Cuestionas las decisiones de la todopoderosa Mobius No me importa ser un machaca Pero cuando me vuelvo prescindible Es el momento en que empiezo a buscar la salida ¿Me entiendes? Sí, entiendo Entonces, ¿vas a ayudarme o no? No ¿Tengo que hablar con Skys? Pero si esto ya está hecho Ah, vale Debería ir a A fabricar munición No, no voy a guardar ya que estoy Vayámonos Vayámonos Uy, que me oye Yo que no se va a poner a reír Oh Oh Mira, un nuevo follower Se acaba de caer esta movida Y hay una witch ahí adelante Hay otra witch aquí Eh, mejora de arma Ah no, son clavos ¿Qué dices? Que no, que no, que no Ha estado guapo Pero la animación de muerte No quería gastar tres balas en ella Pero, no está guapo ¿Dónde estamos? Ah Ah Así que por aquí se venía aquí Ah Por ahí no hay nada Chica de dragues por ahí Por ahí Aquí Hija de puta Chica de dragues Ah, pues bien Ah, esta será la munición, ¿verdad? Que viene la bolsa de munición de algo Vale Escompeta Eh, esto tiene pinta de almacén No, no es el almacén de Oh, esto está aquí Literalmente siempre la segunda señora maliciosa que mato Me da menos Pensaba que era Es que siempre pienso que es otra de las cabezas Pero aparecen diferente Chico, rollo sin balas Hotel Santuari No, 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 no Nada Hostia puta Me des esos sustos Literalmente porque haría eso a nadie Dos máquinas Por favor que haya algo Va a haber una explosión en una de ellas seguro Una mano ¿Dónde? ¿Dónde? Vale Arriba supongo Acabemos esto Ya vas sabiendo Vale La llave Era la cámara, ¿verdad? El oscura esa No la voy a intentar matar No puedo ¿Qué haces? ¿Qué haces? Hija de puta Vale Esto debería acercarme a ese arte ¿Te puedes mover? Joder Quizás pueda pasar sin ser visto Está aquí No puedo ir corriendo Se las va a apañar para hacer la peor puta ruta posible para mí No te girees 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 ah, 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 ah ah... No. ¡Mira por culo! Hostia, que puto susto, miedo eh... Ahh, me da miedo, 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 te veo miedo, 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 miedo... Miedo, miedo... Tengo la llave, no me cuentes historias ¡Ay, no! ¡Lo he abierto! ¡Lo he abierto! ¡Lo abrí! ¡Lo abrí! ¡Lo abrí! ¡Lo abrí! ¡Lo abrí! ¡Dios! Me ha venido un escalofrío desde la punta de los dedos de los pies hasta la cabeza, que no me había pasado en mi vida eso, ¿eh? La misma movida, ¿no? Ahora cable y láser Ah, vale, no Si estaba el más fácil pero no, no ¿Cómo? Sin comentarios Ya están las dos Eso debería bastar Será mejor que vuelva al cine A ver si puedo entrar Antes de eso Vamos a recuperar la movida del señor este Se ha hecho de día Se ha hecho de día Esto ha hecho muy de día Da una sensación como de ahí O sea, en comparación, ¿no? Como que no hay malos ya A lo mejor es un rollo de compensa Si matas a todos los malos se hace de día ¡Anda! ¡Anda! ¡Ay, no! Bueno, vale, da igual Me viene bien igual Ah, no, esto es esto Yo quiero el almacén ¡Ey! Para mí ¿Por qué? ¿Por qué? ¿El almacén ¿Dónde es cerca? ¿De dónde? ¿De qué estaba? ¿Debo destruirlos antes de que cambien? Sí Eso es Cuerpos que se unen para... Estoy herido ¿A dónde ha ido esa cosa? Almacén junto al refugio Almacén junto al refugio Almacén junto al refugio Tiene que estar por aquí Si nos ponemos católicos Voy a mirarlo En YouTube ¿Qué te parece? Pausa Vale, sí Perfecto Nada, nos pilla de paso Es este de aquí Esa Yo creo que ese es el rollo ¿No? Si matas a todos los monstruos se hace de día No creo Me lo he inventado Pero yo que sé Por poner algo ¿En serio? No sé Habrá esta Que no completa la misión Esta Oh Nueva escopeta Escopeta de cañón largo Esa escopeta bombida Me da cáncer Tiene un cañón largo Que podría causar Daño a una distancia mayor No jodas Esto a cuenta de qué ¿Qué tendrá que ver? Literalmente no puedo salir de aquí Quiero decir Vaya Me vio ¿Qué quieres que haga, chica? Me tenía que coger Qué bien Mucho miedo ¿Dónde está? ¿Y esa escalera? En el otro juego me acuerdo Que aprovechabas un montón Que tú subías Y te quedabas arriba Apuntando a Apuntando a los desgraciados Aquí es donde ha aparecido La bicha primera Este cabrón Me va a abrir Todas esas cajas ¿Verdad? Bueno, a ver No me metas prisa Ah, qué sed Anda Sí, aquí está mi amiga Está bien Ah, sí Está perfecta Por cierto No, nada No, yo por cierto Nada Lo siento Perdón por molestar Por aquí, ¿no? Vale ¿Qué tipo de bichos había por aquí? Quiero decir Algo tendrá que haber Para que sea un problema volver Ay, el semen Se me olvidó Aquí estaba el semen Bueno, ahora no está Pero cuidado Porque donde hubo una vez Puede volver a haber Eh Vale Eh, no, no Ah, vale, sí Aquí entré, ¿no? Aquí ya he entrado Me suena un montón Ah, vale, no Aquí no entré porque estaba lleno de semen, claro Ya está Debería volver con Sykes Se acabó la buena onda ¿Cómo? Ya está Hombre, ha estado bien Porque Podría haber matado Los dos en sigilo, en realidad Aquí ya entré, ¿no? Ah, vale, sí Aquí hay televisiones que se encendían Claro, esto estaría lleno de semen Fuck ¿Para qué me subo tantos puntos en sigilo Si luego Pues son muy difíciles de sigilear estos, eh El juego quiere que vayas un poco a la bábala Pero cabrón Bueno, nada, voy a ir en sigilo Bueno, ya están Contentos Ya he perdido mi hacha La que acabé de coger Nuevecita No Mira, una bala Para ti La verdad es muy worth Que una bala de esto Mate a una de estas Es que no me atrevo a ir corriendo Porque aún empezará a salir gente Yo creo que me da tiempo A llegar a A llegar a coger la caja aquella que vimos Y en la parte superior de Esa zona que era como arriba Y a la caja guay Que es la que tiene el Que es la que tiene nuestro amigo Eh, café El verdadero precio a pagar Es la animación del Debromar Te lo ves larguísima Ah, no Cambio de plan Es de opinión La que sea de día Me pone aún más nervioso Este día feo O raro No me gusta Eh, una máquina es prenderora A ver que tiene para mí Bueno, tiene un poquito De lo básico Oh, 10 balas de pistola Regalo aceptado No voy a tantas balas de pistola juntas Del tutorial El juego te indica Con bastante asiduidad Que utilices los Las balas Los bilotes eléctricos Pero yo no tengo bien De hacer caso Eh, vamos ahí Hola Va a ir gritando ¿Se puede pasar por aquí? Qué manera De jugarme La más innecesaria Ah, en el almacén Había otra caja Vale Pues esa también Hay que pillarla Sabía que volverías El primero Lo importante ¡Pistono silenciador! ¡Oh! ¡Qué rico! Ay, pero reduce el daño El servidor está en línea Sí, ya he entrado He desbloqueado Los contenedores de suministros Intenta abrir ese Vaya Creo que me he adelantado Ya están, no hay más Gracias de nuevo por ayudarme Ahora viene lo difícil De verdad puedes hacerlo Ah, claro Es verdad Que este tío Sí que tenía más cuesta Haré todo lo que pueda Pero antes de poder empezar Tengo que filtrar Mucha información Solo espero poder hacerlo Antes de que este lugar Se venga abajo del todo Esto va a tardar Puede que a mí también Me interese salir de aquí Puedes venir Pero no voy a quedarme Esperándote Me iré de aquí En cuanto descubra cómo Tu mejor opción Es quedarte conmigo Y esperar a que lo resuelva Ni hablar No me iré de aquí Sin Lily En teoría Si la encuentras Restaurarás este sitio Y saldrás de aquí Preferiría llevármela conmigo Por la puerta trasera Mobius quiere volver A enchufarla A Stem Y Dios sabe Qué tienen planeado Para mí Si pudiésemos salir Mientras no miran Sea como sea Tengo mucho trabajo De lo contrario De lo contrario Nadie usará la puerta trasera Sintonicemos nuestros comunicadores Llámame antes de irte Vale, sí Buena suerte Ahí fue El final secreto ¿Y qué pasará Si sales de Union? Si consigo salir con vida Del edificio de Mobius Lo primero que haré Será desactivar mi chip ¿Chip? Sí Todos en Mobius Tenemos un chip subdérmico En la cabeza Como un RFID Pero mucho más avanzado Y me refiero A todo el mundo Desde el administrador Hasta el tipo Que limpia los retretes Hostia puta ¿Y os sometéis a eso Voluntariamente? Como dicen ellos La pertenencia Tiene privilegios Ese chip Te abre muchas puertas Lo malo Es que con él Pueden convertir Mi vida en un infierno Si piensan Que les he desobedecido Supongo que ya Te preocuparás de eso Si sales de aquí Guay Vamos a pillar La caja de ella Que si no Se me va a olvidar Y el siguiente episodio Ya para el cine Y a ver que hay Mira que lo dije Con silenciador Pasa que hace menos daño Habrá que mejorar La pistola Mejoraremos la pistola Para que sea letal Y desde el sigilo Pum Un muerto Pum Un muerto Eiremos full pistola Contra no bosses Habrá alguna caja más Seguro por ahí Pero no me he fijado Estos son piezas de munición Nivel 2 Si Vale Pues lo vamos a dejar aquí Y por hoy ya suficiente Vale A guardar Perfecto Pues un saludo a todos Y hasta la próxima Adiosito Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias.